Hola que tal gente que me estás viendo del otro lado de la pantalla Esta es una nueva canción de mi propia autoría Esta vez es una historia triste que refleja una realidad que pasó Espero la escuchen hasta el final, es una canción que deja un mensaje un poco dramático La canción se llama El Engaño, mis amigos la han de recordar Y espero les guste, la compartan, un like es un kilo de ayuda Y ahí vamos Si me dices lo que sientes al fin podré adivinar ¿Por qué no me hablan las cosas si me dices la verdad? Que es mentira lo que la gente habla de nuestro amor Que esas cosas solo las puede dictar el corazón Si me dices que me quieres mírame a los ojos ya No me mientas que eso duele pero a ti te da igual No me engañes por favor Todo comienza con una discusión Era muy tarde para marcharme sin una explicación Por eso yo me quedé esperándote en mi coche Hasta que saliste por ahí a la medianoche Te dirigiste afanada hacia una fogata Y sin más presagio alguien te esperaba Era un desconocido muy distinto a mí No puede ser que todo esto fuera así ¿Por qué será tan dura la verdad? ¿Por qué mi mente nunca la podrá analizar? ¿Por qué Dios empeñará en hacerme infeliz? No sé lo que le hice para que él me trate así Solo sé algo muy importante Que por placer y cuerpo mi cariño tú cambiaste Y ahora mi corazón se quiebra en silencio Y ya no puedo más Con este mi sufrimiento si me dices lo que sientes Al fin podré adivinar ¿Por qué no me hablan las cosas si me dices la verdad? Que es mentira lo que la gente habla de nuestro amor Que esas cosas solo las puede dictar el corazón Si me dices que me quieres mírame a los ojos ya No me mientas que eso duele pero a ti te da igual No me engañes por favor Me siento muy triste y muy despistado No sé para dónde voy ni dónde estoy parado Mi amor por ti se esfuma a la soledad Yo creo que ese destino no tiene vuelta atrás Pero mi camino se pierde al ir hacia ti No sé por qué esta vida inhumana me tratará así Solo sé algo muy importante Que por placer y cuerpo mi cariño tú cambiaste Me siento muy triste y me dirijo a mi casa Para ver si me dejaste una llamada Que me hable, que me confiese la verdad Que solo es un amigo con el que tú estás Pero no encuentro respuesta, no encuentro solución Para, para toda esta gran desilusión Y no voy a encontrar un camino a la salida Y creo que por fin se acabará mi vida Encerrado en mi cuarto y trato de olvidar Creo que no lo puedo más soportar Con una copa en mi mano Llena de licor que me aconseja Que la vida es lo peor Y empuñando en la otra un arma suicida Creo que al fin encontré una salida Perdóname Dios y llévame al cielo Para ver si acabo con este mi sufrimiento Si me dices lo que sientes al fin podré adivinar Porque no me abran las cosas Si me dices la verdad que es mentira Lo que la gente habla de nuestro amor Que esas cosas solo las puede dictar el corazón Si me dices que me quieres mírame a los ojos ya No me mientas que eso duele pero a ti te da igual No me engañes por favor Donde quiera que estés Espero te encuentres bien Solo le pido a Dios una cosa Que te perdone Y que me perdone por lo que voy a hacer No me engañes por favor No me engañes por favor No me engañes por favor